Profe, ¿sí? Ustedes saben que yo hace mucho que me quiero jubilar. Estaba muy cansada y me ilusioné con un proyecto de una casita lejos, con árboles, con flores. Papá, ¿dónde están las cosas que compré? ¿En el supermercado el sábado? No sé, no eran para comer. ¿Toda tu jubilación y medio a sueldo mío te comiste, papá? ¿Pero te crees que soy estúpida? Crequé la tarta. Ah, mirá. ¿Te gustan? Sí. ¿De dónde salieron? Los encontré. Yo estoy en la misma preocupación que ustedes, porque esta mujer evidentemente se está abusando de mi padre y lo descubrí hace muy poco. Bien. Sabemos perfectamente cómo entró. Y también sabemos que es una mujer de la calle. ¿Se fue? ¿Quién es, papá? ¿Quién carajo es? Me dejé una aplicación en el teléfono. Te va diciendo cómo está el bebé adentro tuyo. Mira vos. Dice que ahora debe tener el tamaño de un limón amarillo. Como un limón así. Yo creo que ya es hora de que se muden a casa porque va a empezar el frío y... ¿Tu hija? No, no vas a entrar. No tengo ganas de verte. ¡Papá! 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 ¡Qué lucido! ¿Sabes qué? Así es tu vida que yo voy a ser la mía.